Hola, hola familia hermosa, preciosa, ¿cómo están? Esperamos que súper bien. Bueno, el tema de hoy es, por estas razones no quiero nada con Cristo. Y este tema lo pusimos porque hace unos días estábamos acá leyendo la Biblia, estudiando y Ariel y yo entramos como, wow, de verdad que hay cosas, leyendo un versículo que Ariel les va a leer, les va a ir a la redundancia, hay cosas por las que entendemos que la gente de verdad no quiere nada con nosotros, no quiere nada, llegamos a hablar de Dios y nos ponen como una barrera. Y es porque mucha gente por ignorancia siempre nos han hablado solamente del Dios bueno, del Dios que castiga y nos ponen un montón, nos colocan un montón de condiciones para poder tener acceso a Él cuando ya Cristo, por su sacrificio, por su muerte, nos dio ese acceso. Y esas condiciones, para ponerlos en contexto con el versículo que les voy a leer, es la ley, la ley de los judíos, ¿verdad? Que en ese tiempo de Cristo, de los apóstoles, los judíos le imponían a los no judíos, ¿verdad? Si ustedes no siguen estas leyes, ustedes no pueden ser cristianos, ustedes no pueden ser hijos de Dios. Así que, bueno, acá en el contexto es eso, es una lucha constante, ¿verdad? De los judíos contra los no judíos. De los que pueden hacer y lo que no tienen que hacer y lo que deben hacer para poder tener a Cristo. Pero Pablo les recalca que ya Dios todo lo hizo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, y presten atención, bueno, esta es la traducción lenguaje actual, presten atención, que en el mismo versículo repite la misma cosa dos veces. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Como les dije, lo repito dos veces, y si lo repites es porque es importante que paren esa guerra en ese tiempo, ¿verdad? Si lo traemos al contexto de hoy día, ¿cuál es esa ley? Esa ley es esa lista de requisitos que muchas personas, como el Sicarito, por ignorancia vienen y en vez de presentarnos a Jesucristo, nos presentan esa gran lista. Si usted no sigue esta gran lista, no va a poder ser cristiano, no va a poder ser hijo de Dios, no va a poder servir, no va a poder ser salvo. ¿Y cuál es esa lista de hoy día, Carito? ¿Cuáles son esas listas de condiciones? Por ejemplo, tiene que dejar de bailar, tiene que dejar de tomar, tiene que decirle, no puede tener drogas, decir malas palabras, que la pornografía... Empiezan a recalcar sus defectos y usted tiene que cambiar sus defectos primero para aceptar a Cristo y no, ¿cómo se nos ocurre que nosotros, en nuestra naturaleza, vamos a poder vencer algo si no tenemos al que es el mero mero de todo, que es Cristo? Entonces, ¿qué queremos decirle con esto, chicos? Que se den la oportunidad de conocer a Cristo, al que Dios en su inmenso poder y amor depositó toda su deidad y hoy es el que gobierna, en el que podemos encontrar todos los tesoros de la sabiduría, del amor, de la riqueza, en Cristo. Que ustedes no acepten, está bien que no acepten el mensaje si no les hablan de Cristo. Así es. Está bien, porque ese es el que le tienen que presentar. Y a Carito le pasó algo muy parecido, que en el testimonio es ella. Sí, cuando yo recuerdo que toda la vida crecí, que es cristiana, ¿verdad? Porque me hablaban del Dios que arrepiéntese y usted, Antaro, usted no puede, Dios no se va a salvar porque usted no deja de bailar. Y yo, sí, es más grande mi debilidad y no puedo mover al infierno. Siempre creí eso. Hasta que llega Ani y me predica y me invita a la iglesia y yo, ay, sí, Ani, pero es que a mí me gusta mucho bailar. ¿Y qué? Y yo, ah, sí, este, venga, venga, Dios se encarga de eso y tacataca. Y de verdad, un domingo me iba para la iglesia y el otro domingo iba para el baile. ¿Qué cara de barro? Pues sí, en ese tiempo ya y yo. Pero cuando empecé a conocer de Dios y que Dios no me ponía a mí ninguna regla, solo me dijo, cree en mí y verás. Y yo empecé a creer en Él y cuando me di cuenta, nada de lo otro me importaba. Y no para entrar en que sí es bueno o malo, sino que Él se encarga de todo lo demás. A usted no le toca encargarse de eso, le toca a ti. Y es que para eso fue lo que sirvió la ley en el antiguo pacto, para resaltar que somos pecadores. Y cuando nos vienen con esta lista de cosas, nos dicen, no, hombre, yo soy un pecador, ¿para qué Dios va a querer a alguien como yo en su iglesia, en su familia? Y eso es lo que pasa con la ley de hoy día, la ley esta moderna de los requisitos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Abrancen a Cristo. Si alguien les va a presentar que sea Cristo, no esta ley, esta lista de requisitos. ¿Quién es Cristo hoy en día? Es el Dios, el que gobierna, el Señor, el que ama y abunda en gracia. Por eso estamos en el pacto de la gracia. También no queremos decirle que ahora vamos a entrar en todo es que la ley, no, eso lleva a otra cosa, pero ahorita ustedes no les dicen que preocupen. El Espíritu, el Espíritu es el que se encarga de meterle esa ley a uno, por decirlo de alguna manera, en el corazón, en los pensamientos. Usted ni cuenta se da. Y usted, exactamente. Esa es la feria. El mismo Cristo, por medio de su Espíritu, se encarga de direccionarlo a uno en el buen camino. Y bueno, ¿y por qué, ya para aterrizar con esto, por qué les decimos esto? Porque estamos en un tiempo muy bonito, muy bueno, para hacer conciencia. No es que es un tiempo para arrepentirse y que se vaya del infierno. No, solo Dios sabe. La Biblia dice que Él sabe, solo Él sabe cuándo viene, ¿verdad? Es para que en este tiempo usted se dé la oportunidad de que tal vez haya escuchado algo, no solamente nosotros, sino otras personas, y como que le da ganitas y ahí está. Pero usted dice, no, hombre, es que para Dios, no, 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 no se preocupe. Déjese llevar, déjese llevar por el Espíritu Santo, déjese encontrarse con Cristo y olvídese del montón de reglas que le ponen muchas personas. Dios, no. Dedíquese a conocer a Cristo. Y aquí, en la palabra. Y también ahí, si quieren conectarse los domingos en la prédica de nuestra iglesia, bueno, vamos a dejar el Facebook en la descripción para que puedan ir y darle a seguir y me gusta. Los domingos le va a llegar la notificación de la palabra. Estamos en un tema muy chido para que lo aprovechen en este tiempo especial de cuarentena, de, bueno, de todo esto que está pasando en el mundo. Así que, bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido. Compártanlo, no se lo queden. Compártanlo para que las personas puedan entender un poco más de este tema. Chau, chau. Nos vemos hasta el próximo día. Chau. 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 Gracias por ver el video.